Saludos, comencemos por ahí con más canciones, continuamos con otro corredazo Saludos hasta el noche, mi compa Pollo Arriba Zacatecas, viejón, suena y dice, ah sí, me conocen como el Pollo Bárcale, viejón Que empecé la fiesta pa' ponernos fiel, unos correditos pa' pistear en ciel Con mis compás y amigas para bailar Se oye que madera tenés derrete, supercargadores pa' que jale bien Que un buen sonido así nos gusta andar Se juntan la bola pa' ir a dolear Y por la sierrita la rota agarrar El cuatriz por el banderón han de levantar Desde la noche isla es donde yo he nacido Y en la Washingtonera es donde yo radico No tengo enemigos, hoy soy conflictivo Y al que se atraviesa le invito un whisky Amiguitos Siempre derechito me gusta chambear Todo con esfuerzo lo aprendí a ganar No piensen mal, no se vayan a enredar Una silberado por ahí ven pasar Roja tumbadita y un relajo trae Pa' dar la vuelta sin presumir de más Que vengan los socios para festejar La de sinvergüenza pido pa' escuchar Con mi carnal nunca me dé rajar Desde la noche isla es donde yo he nacido Y en la Washingtonera es donde yo radico La gente sincera saber tiene mi apoyo Les mando un saludo de su compa el pollo